Y otra vez, deja cala para las huastecas, descendencia de alguien que, ¡uy no más! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Allí en la playa, con sol y grisa, disfrutaremos mucho mejor, cantando juntos con la guitarra, alegraremos el corazón. A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas las he enloquecido, las ha tranzonado por su forma de bailar, las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador, porque tiene gracia de moverse con sabor, y a ellas les gusta como las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador, llegó, llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador, en Palabama y Salí Colás. Ya llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador, nunca es presumido, es un buen amigo, y mete a los bailes, botellas de vino. Ese bailador tiene corazón, y es enamorado, pero de a montón. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Háganme una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar, esa morena cubana, no va a ser hasta sudar. Baile ese ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que es candela de la pura, porrique bailando tu reina donde quiera, con esa gracia con que mueve su cadera. Baile como Juana la Cubana ¡Hora Che! ¿Y tú qué andas haciendo aquí, carnalito? Aquí ando cuidando a mi hermana, que no se la robo el melito. ¡Oilu, oilu, oilu! ¡Muévete, muévete, chiquita! ¡Eso es eso! 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 ¡Eso es eso!